Aquí está el neurólogo del otro lado, Alejandro Anderson. ¿Cómo va? Muy buenas tardes aquí Marisol Venega, Julián y Macio. Te saludamos en Mendoza. Ahora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Aquí en Buenos Aires. Bien, todo ok. Un placer, doctor, tenerlo. Y estábamos hablando de esto, ¿no? De que los pensamientos negativos, el estrés, toda la situación que estamos atravesando, ¿afecta a nuestro cerebro o no? Sí, por supuesto. La verdad que nuestro cerebro es una máquina increíble formada por 86.000 millones de neuronas. Ese es el número real promedio, aparentemente. Siempre se dice 100.000 millones, pero no, parece que el número es este que les cuento, 86.000 millones, que es parecido. Y la verdad que para que nuestra computadora, nuestro cerebro se mantenga saludable, es como que uno tiene que cuidar, por un lado, a las neuronas en sí, y por otro lado, tenés que cuidar todo lo que tiene que ver con la parte circulatoria. Porque ustedes saben que el cerebro, que pesará aproximadamente un kilo y medio, para una persona de 70 kilos, increíblemente consume la cuarta parte de todo el oxígeno que respiramos. Es decir, la sangre con glucosa, la sangre con oxígeno, que nos llega aproximadamente un litro por minuto al cerebro, es realmente muy necesaria porque es una máquina metabólicamente muy activa, muy increíble, pero claro, costosa de mantener porque consume mucho. Y nosotros, para que las neuronas se mantengan bien, requerimos, como decíamos, alimentarlas, darles ese combustible. Para eso tenemos que mantener muy sanos los vasos sanguíneos. Todos sabemos lo que ocurre cuando los vasos sanguíneos se tapan, o cuando los vasos sanguíneos se rompen. A esto le llamamos ataque cerebral, o accidente cerebrovascular. Es una de las principales causas de tener problemas neurológicos, y, por supuesto, problemas con nuestra capacidad de pensar, con nuestras funciones superiores, o nuestra capacidad de sentir, o nuestra capacidad de movernos. Y, por supuesto, están las enfermedades, sí, que tienen que ver propiamente con las neuronas, que son las enfermedades degenerativas, y todo el mundo siempre está pensando en el Alzheimer y esas cosas. Pero cuando nosotros decimos mantener al cerebro en buenas condiciones, primero tenemos que pensar en alguien sano y libre de enfermedades, y por eso tenemos que mantenernos entrenados. Tenemos que tener rutinas de actividad física, de actividad intelectual, de actividad social, de actividad emocional y de actividad manual. Tenemos que tener nutrición de calidad, y tenemos que tener también un sueño con buena arquitectura. Esas son las cosas necesarias de la vida para poder mantenernos neurológicamente sanos. Doc, te interrumpo un segundito ahí, dijiste muchas cosas de las que uno puede agarrarse preguntar, pero vamos a esto, decías, un entrenamiento fundamental que sea físico, que sea intelectual, que sea social. Hoy que estamos más que nada encerrados, lo social lo hemos perdido, lo intelectual lo podemos potenciar, y lo físico también, por suerte. Pero, ¿qué pasa con los chicos, que requieren mucho más de ese entrenamiento, mucho más de esa ingesta de estímulos, y están en su casa, siempre con las mismas cuatro paredes, siempre con la misma forma de escolarización, ¿van a perder algo valioso a futuro, o es demasiado pesimista ese pensamiento? Bueno, a ver, yo creo que sí, es cierto, estamos sumamente limitados por la pandemia, y mucho más limitados por la cuarentena, una cuarentena muy prolongada. Pero yo pienso que, de todos modos, hay que hacerse todos los espacios que quien pueda. Yo, y no solamente a los chicos, le pido que todos los días caminen bajo la luz blanca de la mañana, porque igual se puede caminar, se puede hacer las compras, los niños tienen también permitido su actividad recreativa, porque cuando vos caminás de la manera que yo te contaba, temprano, esa luz blanca te setea el reloj biológico, y vos internalizás los horarios. Entonces, sin pensarlo, vas a saber en qué horario del día te encontrás. Te va a venir el sueño a la hora que corresponde, porque vas a tener bien el pico de melatonía, y además vas a tener un problema con los horarios de la comida. Vas a tener una rutina de pico. Doctor. Si no tenés esta rutina ordenada, se te trastorna todo. Y en los chicos, el problema es muy complicado, porque los chicos requieren además más actividad física, ni hablar del tema de la ausencia de ir al colegio, porque todo por Zoom no se puede solucionar. Claro. Totalmente. No, no. ¿Y qué les va a dejar entonces esta situación? Bueno, yo creo que es muy complicado, porque lo que nosotros vemos es que los niños, ya prácticamente ni reconoce a la maestra, les cuesta muchísimo mantener la atención en el Zoom, en las clases, y me parece que están perdiendo un año, un año muy valioso en lo que hay educación y crecimiento, y maduración. A mí me parece que habría que buscar un sistema mix, donde haya algunos días de clases, aunque no sean todos, porque uno puede hacer muchas cosas por Zoom, pero no se puede hacer un tiempo sin la vida. Entonces, de alguna manera, los niños tienen que seguir reconociendo a sus maestros, mantener la atención, tener el contacto con sus compañeros, y me parece entonces que habría que modificar la estrategia. Por otro lado, uno sí puede estar más limitado dentro de la casa, pero tampoco en un 100%. Por eso yo te decía que uno tiene que tener algún tipo de salidas, y me parece muy importante la actividad física aeróbica, y me parece muy importante la actividad física tipo gimnasia. Es muy recomendable. Ustedes saben que mantener un buen nivel de actividad física mantiene el sistema inmunológico más sano, y al mantener el sistema inmunológico más sano, imagínense lo importante que es más en este momento de pandemia, de coronavirus. Y también te mantiene sano lo emocional. Uno tiene que, usando lo que pueda, uno usará así, claro, un poco las redes sociales, otro poco el teléfono, y lo que se pueda. Es muy importante, más que contamos, porque te mantiene bien altas las endorfinas, y el sistema inmunológico. Sí, Doc. No, lo iba a interrumpir, porque se escucha muy trabado, pero bueno, creo que no hay mucho que pudiéramos hacer para solucionarlo. Vamos a ponerlo un poco de esmero en tratar de escucharlo con otra fluidez. Quiero hacer una pregunta cortita, porque el tema en general es, ¿cómo envejece el cerebro? ¿Por qué envejece? Porque uno dice, bueno, si nos hacemos más grandes, obvio que va a envejecer nuestro cerebro, todo nuestro sistema nervioso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este envejecimiento? Bueno, mira, el cerebro con el curso de los años va perdiendo neuronas. Y esas neuronas que se van perdiendo, afortunadamente, tienen demasiadas conexiones, que no utilizamos tanto. Siempre las vías neuronales, los circuitos que más usás, son los que se conservan más. Los que están más estimulados son los que viven más. De todos modos, todas estas cosas tienen un límite. Y, claro, por eso hay que recurrir y saber y ser bien aconsejado para atenuar todo lo posible en envejecimiento, tanto en cantidad como en calidad. A ver, un ejemplo sería comentarte que, si vos tenés una dieta, o dientes de calidad, si vos tenés una dieta que tiene, por ejemplo, un omega-3, sobre todo los que son ricos en DHA, se sabe que los circuitos de la... Así que es muy importante tener vitaminas, minerales, oligoelementos, y todos estos productos que yo les comentaba como omega-3, para mantener la arquitectura neuronal. No solamente estimularla. Y también es importante dormir con un sueño que tenga una buena arquitectura. ¿A qué edad, doctor, en una persona saludable, en una persona promedio, ¿a qué edad empieza el declive cognitivo? Y el declive cognitivo, el declive cognitivo que se nota, uno diría que empieza a partir de los 50 o 60. Si yo te diría una estadística, te diría, mira, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer la tiene aproximadamente el 10% de la población por arriba de los 65 años. Ahora, esa enfermedad puede comenzar, pero no se nota. ¿Por qué? Porque vos tenés todo un resto de neuronas que te compensan la falta. Uno tiene una reserva cognitiva que le permite amortiguar durante bastante tiempo la pérdida y el envejecimiento microscópico, hasta que se note clínicamente. ¿Cómo te puedo contar? Esto se da en todo el cuerpo. Vos pensá que a partir de los 40 años, el 3 al 8% de la masa muscular se pierde cada 10 años. Cada 10 años vos perdés el 3 al 8% de la masa muscular. Algo parecido ocurre con las neuronas. Pero uno lo va compensando con un estilo de vida sano. Un estilo de vida no sano sería no cuidarse de la presión arterial, de la diabetes, ser muy sedentario, fumar, consumir alcohol en exceso. Todos esos factores son factores de riesgo que colaboran en desgastar el organismo antes. Doctor, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a llamar por teléfono. ¿Por qué se corta tanto el audio que nos cuesta mucho a veces hilar toda la idea? ¿Le parece si nos atiende ya mismo lo llama la producción? Ningún tipo de problema y hasta ya te estoy pasando un teléfono de línea. Dale, dale, genial. Excelente, porque... Dale, quedamos así. Ya lo volvemos a conectar al doctor, doctor Anderson, que está del otro lado. Perdón, te interrumpí. ¿Por qué es interesante lo que está diciendo? Me encanta el tema, me encanta y siento esto, ¿no? La dificultad que nos impone la tecnología por ahí hace que se haga complejo. Pero aparte es muy didáctico él para contarlo, casi que te hace aprender un poquito más de lo que está diciendo y se termina cortando y no podemos concentrarnos ni en la entrevista ni en terminar de entender lo que nos dice. Así que vamos a tratar de reconectarlo por otra vía. Trabaja la producción, pero empezaba a decirnos esto. Mala calidad de vida de lo que vos te haces, el error no forzado de tu día a día, comer mal, fumar, bueno, todo lo que ya sabemos, te juega en contra. Ahora, quiero preguntarle si hay algo de esta época, de esta forma de vivir más acelerados, más hiperconectados, que nos haga más vulnerables que alguien de hace 30 o 40 años. Bien, se lo vamos a consultar. De todas maneras, hay cuestiones que son naturales. Cada 10 años, decía él, los seres humanos perdemos entre el 3 y el 8% de masa muscular y lo mismo pasa con las neuronas, más o menos algo similar. Con lo cual, hay un deterioro cognitivo que es natural. Pero, como decía él, si estamos bien nutridos en lo social, en cuanto a la salud en general, la buena alimentación, el ejercicio físico, podemos retardar ese envejecimiento. Y me encantaba cuando él señalaba que el alimento afectivo es muy importante. Más allá de que hoy estemos en una cuarentena, digo, esto tenerlo en cuenta siempre, que lo afectivo no es algo romántico, es algo necesario para todos los seres humanos. Doc, volvemos a escucharlo y nos quedamos con esto, lo afectivo, lo psicológico, ¿cómo juega también a la hora de mantener el cerebro joven o sano? Hola. Hola, doctor, lo estamos escuchando. ¿Usted nos escucha? Sí, vos poneme el retorno fuerte. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. No, decíamos, ¿cómo juega lo afectivo en esto de mantenernos sanos a nivel cerebral? Mirá, lo afectivo juega realmente mucho. Vos fijate que hay todo un sistema de recompensa, hay todo un sistema de endorfinas, de dopamina, de productos químicos que hacen el funcionamiento cerebral, que tienen que ver con el cuidado de las neuronas, y que tienen también que ver con todo el sistema de defensa y el sistema inmunológico. Así que juega realmente mucho. Evidentemente que el estrés genera un desgaste del cuerpo cuando se mantiene a lo largo de los años. El estrés normal, el estrés fisiológico te mantiene activo, pero cuando uno tiene un estrés en cada esquina, por cada semáforo y por cada situación de la vida, eso te genera agotamiento y eso evidentemente que no es sano. Bueno, Juli, ¿qué te quedaba? Hemos visto una, o sea, o mejor dicho, hay dos formas del envejecimiento. Un envejecimiento que es natural, que viene con la edad, y un envejecimiento que viene con patologías. Usted mencionó algunas, mencionar Alzheimer, por ejemplo. ¿Ha habido un incremento de cerebros envejecidos por enfermedades neuronales en los últimos años o es históricamente siempre lo mismo el número? Bueno, mira, por un lado es interesante un término que se acuñó hace unos años, que se conoce como envejecimiento exitoso o successful aging, que es el que tiene un grupo privilegiado de personas, muchas de ellas muy longevas, que no tienen deterioro cognitivo, incluso a edades muy avanzadas de la vida y siguen siendo productivas. Tal es así que se están haciendo unos estudios muy interesantes genéticos respecto de los centenarios, que son los que viven más de 100 años, y respecto de los supercentenarios, que son los que viven hasta 110 años, de los cuales hay 600 personas en el planeta, y se está estudiando por qué tienen un reloj biológico distinto. Respecto de la gente que tiene enfermedades y que entran más en la normalidad de la vida, el tema es que sí, es cierto, está aumentando la cantidad o el porcentaje de pacientes concretamente con enfermedad de Alzheimer. Yo veía que allí en tu noticiero estaban pasando varias imágenes que tenían que ver con cerebros con Alzheimer, con el depósito de beta-amiloide, la destrucción de la proteína tau, que son todos elementos que tienen que ver con esta enfermedad, y uno dice, pero ¿por qué se está incrementando el porcentaje de pacientes con enfermedad de Alzheimer? Porque la edad promedio de la población es mayor, porque vivimos más años, y porque la enfermedad de Alzheimer es claramente edad dependiente. Empieza a aparecer a partir de los 60 y pico. Si uno tuviera un país donde la gente vive hasta los 50 años y la enfermedad de Alzheimer sería rarísima, pero si uno tiene un país donde la gente vive 80, 90, uno va a tener un porcentaje de Alzheimer muy elevado, y eso es lo que está pasando. Bien, con el tema del Alzheimer, mientras más pronto uno lo aborde, mejores son los resultados. ¿Cuál es la señal a la que hay que mirar con atención? Porque es difícil determinar si una pérdida de memoria tiene que ver con Alzheimer o con algo natural o propio de la edad, ¿no? Sí, es cierto. Vos sabés que yo muchas veces a los pacientes lo que les digo es, piensen de la siguiente manera. A veces uno no se acuerda un dato, un nombre, un episodio, pero al rato eso sale. Y uno sabe que eso lo tenía archivado en algún lugar de la cabeza, pero tardaste como en acceder a la información. A eso lo llamamos olvido benigno. Pero en otras circunstancias, el nombre, el dato, nunca puede recuperarlo el paciente. Se perdió de su cabeza, no está más grabado. Ese es el olvido patológico. Entonces hay test, hay maneras de explorar, hay baterías para poder ver cómo funcionan cognitivamente los pacientes. Y vos podés saber si tienen olvido benigno o si tienen olvido patológico. Y también vos podés explorar si esos pacientes tienen problemas, por ejemplo, de la memoria de corto plazo, histórica, o si tienen algún otro problema de su capacidad cognitiva que te dé la pauta de que pueden estar sufriendo una enfermedad de Alzheimer. Vale decir que sí, esto del olvido benigno y del olvido patológico está bueno para entenderlo, pero más allá de eso, es una herramienta fundamental hacer una buena evaluación neurocognitiva completa para poder tener una opinión objetiva de cómo está intelectualmente el paciente. Porque en la consulta médica uno se queda con una idea cuando ve al paciente. La familia te cuenta otra cosa y el paciente mismo te cuenta algo diferente. Claro. Tenés como tres versiones. Tres versiones, sí. Uno tiene que realmente conocer la verdad. Bien, doctor Anderson, ha sido un placer, la verdad, charlar con usted y lo volveremos a contactar. Bueno, cuando quieran, esperemos tener más suerte con la comunicación, que termine muy bien el día y saludos a todos sus televidentes. Abrazo.